Entonces, según la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia, ha informado que se han registrado casos en que los delincuentes han utilizado inteligencia artificial para la clonación de voces con el fin de suplantar identidades de personas. Los estafadores solo necesitan capturar unos segundos de audio de la persona que pueden obtener de un video de Facebook, Instagram, TikTok o cualquier red social a través de plataformas gratuitas de inteligencia artificial. Generan frases o mensajes de auxilio que luego son usadas para llamar a familiares o amigos simulando falsos secuestros o emergencias. Los estafadores exigen dinero por accidentes o detenciones policiales inventadas al comunicarse por teléfono con sus víctimas. Una persona conocida del medio en la capital de la república, como lo es la actriz Milek Figueroa, reportó en Twitter que su madre recibió una falsa llamada de asilo de una persona con una voz muy parecida a la de su hermana Maya. Casos varios, pero ¿qué es lo que sucedió esta semana? Le tuvo que pasar a latitud noticias, ¿no? Revisando un poco las redes sociales nos pudimos dar cuenta de que utilizaron un extracto de nuestro programa justamente el cual lo hicimos con el profesor historiador Nicolás Castro y lo pusieron en una de estas páginas de troles, corrupción, tarapoto, diciendo ¿no? No vale la pena señalarlo más en realidad, tampoco vamos a compartir el link porque de hecho esta página solamente tiene unos tres videos, el cual uno de los últimos es el nuestro. Más bien nos vamos a sentir entre comillas halagados porque ven nuestro programa. No, sí, preséntalo por favor, señor director. No vamos a pasar el link, pero sí la captura. Porque ven nuestro programa. El tema acá, ¿cuál es? Cuando muchas personas que no conocen sobre el uso de las tecnologías, nosotros sabemos seguramente cómo lo pudieron haber hecho, pero son prácticas nefastas evidentemente. El tema está cuando usted, querido amigo, amiga, señor, señora, pueda ser víctima de estos ciberdelincuentes, lo cual es claro, se han perfeccionado con la inteligencia artificial, ya ni siquiera necesitan fingir voces. Solamente lo ponen con estos programas de computadora y listo. Pueden fingir secuestros, pueden fingir, como lo dije, accidentes, y usted tiene que tener mucho cuidado porque puede ser víctima de ellos. Entonces, ¿qué es lo que les recomendamos? Por ejemplo, con familiares o amigos tener algunas preguntas clave que tal vez los delincuentes no lo van a saber descifrar y de esa manera darse cuenta que no es su familiar, amigo o conocido el que se está comunicando con usted si es por una llamada telefónica. Ahora, esto que nos han hecho a nosotros, seguramente van a seguir haciendo. El tema está en que tratar de rastrear después la IP, si bien lo hacen personas especializadas, ya implica una investigación mucho más profunda. Nosotros en realidad hemos denunciado virtualmente a esta página, pero claro, no lo presentan con nombre y apellido, tampoco hay un autor. Entonces, no debería quedar impune porque puede ser que nos vayan a generar más cuestiones de este tipo. Simplemente no dejarse sorprender. Por favor, queridos seguidores de nuestra página Latitud Noticia, la cual es oficial. Solamente vamos a presentar nuestros videos en nuestros canales de Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok y nada más. No en Corrupción Tarapoto y nada por decir nosotros no vamos a poner nuestro programa allí. Aunque claro, la voz que utilizaron ahí es un poco, bueno, no sé, robotizada. Se nota que es falso, pero hay que tener mucho cuidado. En verdad, eso sí, lo queremos decir, estimados amigos. Más allá de quién fue el autor, nos están levantando. No queremos creer que, claro, como nosotros hablamos, somos, digamos, un poco molestos al poder, en contra del gobierno regional, la municipalidad provincial de San Martín, lo hayan hecho por ahí, ¿no? ¿Alguien, algún político conocido? No lo sabemos, que nos tiene mucho cariño. No, no lo sabemos. No queremos decir quiénes pudieron haber sido porque eso ya es otro tema. 9 y 32.